Hola, ¿qué tal familia CEA? Esperemos que se encuentren muy bien. Soy el maestro Mario Dante y en este video vamos a platicar acerca de otro instrumento para la evaluación formativa que nos va a ayudar muchísimo a atender el rezago educativo de nuestros estudiantes. Entendamos esto de la evaluación como un primer momento para conocer cómo están nuestros estudiantes y de qué manera vamos a seguir apoyándolos. Resulta que en el Centro de Aprendizaje Activo hemos decidido lanzar esta serie de videos que seguramente estarán disponibles durante todo este ciclo escolar. Estaremos lanzando mucho contenido al respecto. Y bueno, en este segundo vamos a hablar acerca del registro anecdótico. Mucho ojo, ya en el primero hablamos acerca de la observación, de las guías de observación. Y en este segundo vamos a hablar de este instrumento que es mucho muy práctico, muy interesante y la verdad que nos va a ahorrar muchísimo tiempo de nuestras clases. En ese sentido vamos a revisar junto con ustedes este segundo instrumento que aparece precisamente en este cuadro y que si se dan cuenta nos va a ayudar a evaluar tanto los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Van a decir, bueno, ¿y por qué la evaluación va a ser importante para atender el rezago? Bueno, y es que la evaluación es el primer momento para conocer cómo están nuestros estudiantes, cuáles son sus temas que tendremos que ir trabajando, reforzando y sobre todo cuáles son sus fortalezas. En ese sentido, este video obviamente va a servir tanto para preescolar, primaria y secundaria y esperemos que también sea de utilidad para todos, maestros, directores, ATP, supervisores, de tal manera que, y obviamente directores, que podamos seguir impulsando el trabajo educativo. En ese sentido, vamos a platicar ya acerca de este registro anecdótico y bueno, de pronto este es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Van a decir ustedes, bueno, ¿cuál es la diferencia con el diario de campo? Aquel diario que nos pedían en la normal, ¿se acuerdan? Bueno, básicamente el registro anecdótico es individual por estudiante y es bastante más breve, es bastante más breve, es de lo más importante que nosotros podamos observar y la verdad es que eso es, creo yo, muy funcional. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay también con otros temas de evaluación? Miren, supongamos que estamos trabajando un proyecto y en el cual, como producto y durante todo el proceso, pues tenemos que elaborar a lo mejor algunos portadores de texto, algunos carteles acerca de la creación de conciencia social o acerca del medio ambiente y bueno, de pronto al final podemos elegir quizás poner un examen y bueno, de pronto vamos a decir bueno, es que el examen no es el mejor instrumento para valorar este aprendizaje. Bueno, bueno, el registro anecdótico tomaría ese lugar, porque ¿qué ventajas tiene el registro anecdótico? Primeramente es lo que el maestro está observando, entonces de cómo se desarrollan mis estudiantes, de cómo están socializando, de cómo están interviniendo, trabajando en equipo de eso, yo al momento de observar, hago mi registro, hago lo que yo considero que es importante en este trabajo y bueno, lo puedo aterrizar en una evaluación. De esa manera, al momento que se están desempeñando las actividades, que se están realizando las actividades, bueno, voy a seguir evaluando a la par. Esto trae una ventaja en tiempo, porque de pronto, si optamos, por ejemplo, por un examen, que no sea lo mejor si podamos valorar tanto el componente social a través de un examen, bueno, tendríamos que tener otra clase solamente para aplicar ese mismo examen. Y el registro anecdótico, pues es simplemente lo que está sucediendo en el momento en el que lo estoy observando de cada uno de los estudiantes. Ahorita vamos a ir para un ejemplo. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, se recomienda para identificar las características de un alumno, alumnos o grupo, con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Reitero, si solamente sería importante revisar y tener conciencia lo que cada uno de nosotros hacemos, que cada quien es diferente y qué bueno, qué bueno que cada quien tenga su estilo y su forma de trabajar, excelente, eso es muy bueno, pero si solamente utilizamos exámenes, por decir un ejemplo, o solamente utilizamos listas de cotejo, o solamente estamos empleando cuestionarios para poder evaluar el aprendizaje, creo yo que podemos ampliar un poco más lo que es nuestro campo de instrumentos, la forma en que estamos trabajando y eso, esa misma ampliación nos va a servir para obtener más información y obviamente mejorar el trabajo que estamos haciendo con nuestros estudiantes y sobre todo porque pues nos ahorra muchísimo tiempo, esa es la gran ventaja. El procedimiento, el registro anecdótico se compone de siete elementos básicos, hablamos de fecha, la hora, el nombre del alumno, los alumnos o grupo, la actividad evaluada y el contexto de la observación, es decir, qué está sucediendo, la descripción de lo que se observó, una pequeña relatoría y la interpretación de lo observado, es decir, cómo observo yo esto como maestro, cuál es mi análisis, cuál es la situación, qué es lo que estoy considerando realmente y obviamente esto que es una evaluación cualitativa, se puede transformar una evaluación cuantitativa, es decir, la asignación de un número. Y bien, vamos a observar un ejemplo tal cual, si se dan cuenta aquí aparecen los elementos que estábamos comentando hace un momento, tenemos que es un primer grado de educación secundaria en la clase de matemáticas, en la fecha de 2012, bueno, ya muchísimos años, la actividad evaluada, es decir, la resolución de problemas de multiplicación con números decimales, una descripción e interpretación de lo observado y aquí habla acerca, voy a dar lectura, han pasado tres semanas de clases en las que tal alumno no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema que implicaba el uso de la multiplicación con números decimales, es necesario animarlo para que siga participando. Excelente, si se dan cuenta difícilmente esas conclusiones pueden ser arrojadas a través de un examen escrito, de un cuestionario, reitero, son válidos así, pero para valorar otro tipo de aprendizajes, entonces aquí la conclusión que se está llegando, es necesario animarlo para que siga participando, es lo que cada maestro tendrá que ir trabajando y que cada uno de nosotros tendremos que ir resolviendo en nuestra práctica individual. Y bien, de esa manera aparece lo que es el registro anecdótico, en el siguiente video vamos a platicar acerca precisamente del diario de clases y de esa manera vamos a hablar acerca de este instrumento que seguramente va a ser de mucha utilidad para muchos de ustedes. Recuerden, próximamente ya sale el calendario emitido por la UCCAM para la evaluación en términos del procedimiento de admisión, promoción horizontal, promoción vertical, estaremos muy al pendiente, los invitamos mucho a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, estamos también con nuestros grupos de difusión de WhatsApp, en la descripción de este video van a encontrar toda la información y bueno, en Facebook estamos compartiendo muchísimos materiales totalmente gratis. De mi parte familia, eso ha sido todo, es un gusto como siempre estar con ustedes, les envío un cordial saludo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.